Yo no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue la erigión En tus besos yo encontraba El calor que me vindraba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender todo bien, todo igual Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin mi amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue la erigión Y tus besos yo encontraba El calor que me vindraba El amor y la pasión 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 Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Adorarte para mí Apagándola después Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin mi amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue la erigión Y tus besos yo encontraba El calor que me vindraba El amor y la pasión El amor y la pasión Y tus besos yo encontraba El calor que me vindraba El amor y la pasión ¡Gracias! ¡Gracias!